Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, más rápido, más rápido, no sirve, así, no sirve. ¡Basta, basta, gallina podrida, basta! No te nojes. Mirá porque sabés lo que hago, subo y te bajo a vos y te barro. Ven, chive, que te estoy pasando el ritmo, nada más. ¡Ay, que te pasan del ritmo, que te pasan del ritmo! Ya está, basta, no barro más. Perdón, ¿cómo es eso que no barres más? Acá falta barrer, tesorito, ¿no terminaste? No, 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 es verdad, yo no dije que haya terminado. Simplemente me estoy tomando un descansito, chinita. ¡Ay, qué suerte! Terminó el descanso, va, terminá con el patio, vamos a la cocina, seguimos a la cocina. Quiero que me baldé la baldosa de la cocina, vieja, ¿eh? ¡No, china la cocina con la baldosa también! Y bueno, tesoro, el amor exige sacrificio, ¿viste? Vos querés llevarla a tu novia al cine, necesitas guita, ganatela. ¡Mmm, qué lindo que es el amor, china! ¡Basta, no me gasté más encima vos! Bueno, Dermino, cortala, vamos, bajá, venís a ayudarme a la cocina. ¡Apurate, me venís! ¡Yo no tengo novia, china! ¿Por qué tengo que yo también? ¿Y qué me importa que no tengas novia, nene? ¿Algún día la vas a tener? Está bien, china, vamos, viejo. Vamos, viejo, mientras tanto me venís a ayudar a la cocina, va. ¡Va! ¿Qué te parece si pedimos un aumento en el pistón, viste? Porque con la miseria que ganamos vamos a tener que laburar acá también. Ya pedimos aumento. ¿Eh? ¿Por qué no vas a ayudar a la china? Dale. ¡Pito! ¡Pito, tesoro! ¡Pito, mi amor! ¡Pito! ¡Hola, cielito! ¡Ay, cómo estás! ¿Eh? Ahí ando. Bien, estás mejor de carita, vida. Bueno, te cuento una cosa. Viene el diario que en un cilio de acá cerquita están dando todo un compilado de películas de Olmedo. ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 pará, mi amor, tranquilito. No, 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 pará, te estás recuperando, cielo. No, no, pero ya estoy mejorcito. No, el estrés, mi amor, quédate, quédate. No, pero vos sabés, Ginita, en serio. Mirá, mirá. No te creo nada. Ya no me mareo, mirá, mirá cómo estoy. ¿En serio? ¿Estás bien? ¡Ay, mi amor! ¡Qué alegría que me das! ¡Estás como para ir a laburar! No, laburá no. Sí, mi amor. No, laburá no. Aquí tenés que te escapa. Tomá el bolsito, te vas a laburar, mi amor, sí. Y mañana te vas a hacer el análisis de los bichitos. No, el análisis de los bichitos, no, chica. El análisis de los bichitos, sí, sí, sí. No, yo voy a laburar, pero... ¿Qué análisis tenés que hacer, Pito? Ni se le ocurra abrir la boca. ¿Qué tengo que hacer, qué? Ensayar, papá. Claro, si vas a ser el padrino. Sí, obvio, todos los padrinos ensayan. ¿Para qué hay que ensayar? Si lo único que hay que hacer es caminar con la novia. Ay, papá, para que en la ceremonia salga linda, salga bien. Claro, Mariano, es obvio. No sea cuestión de que te pongas nervioso y le entregues la novia a cualquier otro, ¿no? ¿Y por qué me voy a poner nervioso el día del casamiento de mi hija? Bueno, a lo mejor porque vas a pensar que dentro de muy poco serás abuelo. La que está chocha con la idea de ser abuela soy yo. Justamente le estaba diciendo a Nora. Pero no, abue. De un hijo mío vas a ser bisabuela. Abuela va a ser mamá. Tenés razón. Pero igualmente afirmo que me encanta ser abuela. Tiempo de romanticismo en el Pistón Alegre. Bajamos un poquito los decibeles, las luces también. Porque Daniel Cardoso, el mismo de siempre, nos canta ahora una canción melódica. Que el mismo se lo va a presentar. Bueno, el tema lo ha dedicado para todas las parejas. Tirano del amor se llama, para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hoy te vas a encontrar nuevamente con él Lo sé porque es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti Pero ni a pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y a la vez encumplido del amor de los dos Y yo, tirano por cobarde en el amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas de tenerte Y yo, tirano en sufrimiento te amaré viviendo y ocultando tu querer muriendo sin saber de lo que decir ¿Cómo hago o cómo haré para decirte que te amo? Hoy te vas a encontrar nuevamente con él Y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué Y yo, tirano por cobarde en el amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas de tenerte Quieres en el camino del dolor Y yo, tirano en sufrimiento te amaré viviendo y ocultando tu querer muriendo sin sabértelo decir No Gustavo, ¿Qué haces acá? Estuve esperando para que terminemos la conversación que habíamos empezado Me estabas diciendo que no ibas a dejar que me case Así es ¿Y cómo lo pensás impedir? La verdad es que todavía no sé ¿Sabés que no entiendo cuál es el juego, Lucy? ¿Qué juego? Me hubiera matado por vos Me hubiera matado por hacerte feliz Estuve buscándote mil veces ¿Y ahora qué? ¿Vos me querías hacer feliz a mí? Sí Te digo que lo conseguiste Porque no sabés lo feliz que me hace verte con mi prima ¿Qué análisis? Dígame la verdad A ver, ¿qué análisis tuvo que hacer? Bueno, se tuvo que hacer un análisis Tucán ¿Pero qué pasa? ¿Es algo grave? ¿Qué tiene? No, no, no es nada grave Bueno, no es nada bueno tampoco Uy, no, China Me está asustando ¿Qué pasa? No, no te... Mirá, yo te lo cuento Pero me jurás por favor que no se lo decís a nadie Queda acá, ¿eh? Entre vos y yo Por favor, se lo juro Bueno, Fito se fue a hacer un espermograma Bueno, no es para tanto Bueno, Tucán Sí Porque lo que pasa viste que estamos tratando de tener un hijo Pero yo no quedo ¿Viste? Yo estoy bien Hay que abarcar Ah, bueno Estaba Fito Fito, mi cielo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? No pude No pudiste hacerte un espermograma ¿Qué le contaste? No, no No pude, viste No pude guardarlo No, no pude No te reí No Ay, no, no ¿Qué pasa? No pude, no pude ¿Por qué? Yo fui Puse toda la buena voluntad para ir ¿Adentro? ¿Atrón fuiste vos? Ahí, al laboratorio Estaba la gallega esa que siempre no hace lo nalí de sangre Y le di la orden y me dio un frasquito Sí Y estaba llena de mujeres embarazadas ahí Estaban todas ahí con la zapal y me miraban Y... Y bueno y fue al baño y... ¿Y? Y no podía ¿Por qué? Y no podía Yo encima buscaba inspiración y... Y había una... un cuadro encima con una germo ahí que me decía que me calle y entonces no pude ¿Y ahí apareció? Sí Sí, te digo ahí, arriba de mi cama ¿Vos crees que Esteban tiene algo que ver con esto? No, no porque yo le pregunté y él me dijo que no y le creo Bueno, pero convengamos que las tarjetas no tienen patitas, ¿no? Sí, pero no... No entiendo quién pudo haber sido la verdad que lo sé pero yo lo voy a averiguar No sé cómo pero lo voy a averiguar ¿Vos me citaste? Sí y te mandé los sobres con dinero Pero no entiendo nada ¿Para qué me mandaste toda esa cantidad de dinero? Soy yo la que hace las preguntas ¿Estás embarazada? Jolie ¿Qué haces acá? Vine a invitarte ¿A invitarme? Sí, sí Un viaje A donde vos quieras podés elegir tranquilamente Mi loca Pero escuchame te lo pido por favor Jolie No, yo te pido por favor ¿Podés recuperar a Tucán? Para él es la vida yo sé que vos no lo entendés pero... Va, deja Bueno, suponiendo que lo haga después de eso ¿Qué gano yo? No me importa si lo tenés o si lo perdés Lo que quiero es que desaparezcas Pero yo no puedo desaparecer Vas a tener dinero Mucho dinero Pero no... Vos me das el número de una cuenta bancaria y yo te deposito cada tanto Ahora eso sí te vas a un lugar donde Mariano no te encuentre jamás ¿Y cómo anda eso con doña Ana? Ya, ya, anda Saldaña Es una fiera esa mujer Una fiera en la cama Es que pregunta ¿A dónde sino? ¿En qué otro lugar es una fiera una mujer? Retire lo dicho ¿Qué decís? Que usted es un mentiroso nunca se llevó a la cama doña Ana Anda, cámbiate los pañales vos y todo Le dije que retire lo dicho porque si no... Si no... ¿Qué? ¿Vas a matar a tu padre entonces? Ay mamá ya te dije mil veces no me gusta que me vengas a ver acá Es que necesito hablar con vos Bueno sí mamá pero acá no por favor Es que tuve una idea que te va a gustar Esteban Mamá No digo que en la empresa hay utilidades ¿Utilidades? Ganancias Plata Mamá a vos no te interesaba la plata No a mí no pero a vos sí para una escuelita para el pueblo para una salita de primeros auxilios con el nombre de papá Es muy lindo lo que me decís Bueno ¿Y qué te parece? Me parece que para papá va a ser un gran homenaje Nadie lo va a olvidar No Nadie lo va a olvidar Nunca Así que ella es tu hija